¡Calló! ¡La dictadura ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Callamos el apoyo del Comando Sur! ¡Callista la cubana! Y no, y no, y no me da la gana, con la dictadura igualita. Quiero uno, no quiero clave, no quiero clave, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás, que se vaya Nicolás. Amén, amén, amén. Padre nuestro, que os sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu nombre. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! A este santo nombre, a este santo nombre, temblor de pavor, ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Que viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Vamos a cobrar libertad! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! El país de nosotros, un Maduro puede nacer en Santo Domingo, en Colombia, en Ecuador puede nacer un Maduro. Por eso, nosotros tenemos todos los latinoamericanos que apoyar a Venezuela, porque Venezuela fue el apoyo de nosotros cuando teníamos dictadura. ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad yo! ¡Libertad! Ya ganamos. ¡Ahora estamos trabajando por cobramos! Así que todos apoyan. María Corina puede ser encarcelada el día de hoy, pero solamente que se atrevan a ver si no vamos a actuar la comunidad internacional. Estamos en la capital del mundo, los ojos están viendo esto ahora mismo. Sé que Dios no nos ha abandonado ni nos va a abandonar hasta ahora. ¡Vamos a cobrar! 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 Nosotros desde afuera nada más podemos es alzar la voz, cantar, gritar. I'm here to show my support from Venezuela, sorry, because I really want to change and I know that I'm part of the majority of the people that want to change. And I really hope that it doesn't cost us so many lives for this to happen. I really hope that the dictatorship, because it's not a government we have right now in place in Venezuela, it's a dictatorship. Take the path of peace, which, I mean, we know that it's going to cost life and it's going to cost innocent life, we know that. Do you think it's worth it, you know, if it came to violence? I don't think the people is protesting, they have clear instructions to have a peaceful protest, but one thing is protest peaceful and then another thing is that you are facing with people and military, high ranks of military that have guns, tanks, bombs. So, what are you supposed to do? Every time that we try to protest peaceful and they control the media as well. So, I do know that people outside in international areas have been having difficult time to believe what is true and what is not because of how the manipulation of the dictatorship, but I do hope that this is going to change soon. Thank you so much. And can I get your name? Isabel Guerrero. Can you say G-A-R-R? G-U-E-R-R-E-O. Thank you. R-R-E-O. Isabel, one L at the end? Yes. Or two L's in an E. I-S-A-B-E-L. I-S-A-B-E-E-L-E-R-E-O. Libertad 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 ¡Gracias!